El Gobierno Municipal de Tamazula de Gordiano, en coordinación con 10 municipales, invitan a todos los niños del municipio a participar en el marzo de eventos. En el Centro Histórico de Tamazula, el 29 de abril, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. El 30 de abril, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos, asiste y diviértete. ¡Feliz Día del Vino! Juegos recreativos, brincolines, regalos y mucha diversión.